De las grabaciones en vivo de Grupo AR aquí en Brief Records De las buenas de Intocable para todos ustedes, ¡márquenle primo! Eres tú la droga de mi cuerpo y dejarte ya no puedo Porque eres de mi sangre una gran necesidad Que no puedo calmar, aunque seas prohibida en sociedad Puedo acabar hasta mi vida, inyectándome escondidas Porque no puedo evitar lo que de ti miedo me da Cuando te llego a amar, una sobredosis que me pueda matar Eres mi droga, eres mi vicio, entre mis hombres Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal, eres veneno Amante, pasión de fuego que consume mi interior Mis penas ya Las tengo que inyectar De ti yo necesito más Sueñas Sueñas Cierra tus ojos Toma mis manos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo Escucha el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas Quiero que sepas esta noche cuánto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Rubar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Porque te amo Y yo por amarte al llegar caminaría Y fiel te seguiría Aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Yo por amarte al después No me importaría moriré entre tus brazos Tus labios, un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte al llegar caminaría Y que te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Sueñas No me importaría moriré entre tus brazos No me importaría moriré entre tus brazos